Una madrugada difícil atravesó el municipio de Musquis, debido a las fuertes lluvias que causaron una gran inundación, que incluso había imposibilitado a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública ingresar a ayudar a la población en general. Más de 13 pulgadas de agua han caído en esta región carbonífera y han causado hasta la muerte de ganado y mascotas, además de que decenas de familias pasaron la noche sobre los techos de sus hogares. El gobierno del estado de Coahuila dio a conocer que un 70% de la población de Musquis está bajo el agua. Durante toda la madrugada, las autoridades municipales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil y Seguridad Pública, así como particulares, estuvieron en recorridos trasladando a familias a los albergues. Por su parte, la alcaldesa de este municipio, Tania Flores, hizo el llamado a la solidaridad, a fin de que los propios vecinos que tengan la posibilidad de albergar a familias privilegien la vida sobre todas las cosas. El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que los titulares de la Secretaría de Gobierno y de Protección Civil del Estado ya se trasladaron al municipio de Musquis para las tareas necesarias de auxilio a la población. Estamos coordinados también con el Ejército, con la Guardia Nacional y sobre todo con Protección Civil del municipio de Musquis y vamos a estar trabajando, se fue para allá también Miguel Algara en la parte de infraestructura, está Protección Civil para organizar las comunidades que están en este momento incomunicadas con el DIF para poder proporcionar alimentos, apoyar personas que tengamos que trasladar a los albergues. En suma, estaremos trabajando con el municipio de Musquis de manera directa en el transcurso de las próximas horas. Voy a valorar en un rato más si es necesaria mi presencia para poder ir a coordinar los trabajos, pero está de momento, ya hay varias dependencias del gobierno del Estado, SEAS también, Antonio Nerio va para allá para tratar de proporcionar en algunas colonias bombas que nos permitan desahogar en algunas partes más rápidamente, sobre todo al interior de algunos hogares, porque hay algunas colonias que finalmente están a cierto nivel pero está corriendo el agua. Informo, desde la capital del Estado, Ivonne Aguilera.